Hola, mi nombre es Diego Valencia, soy cantineo acá en Dragón, Turquesa, Tulum, México. Y hoy les voy a presentar el coctel huachinango con mezcal gin. Es un coctel clásico que se llama Red Snapper. Los ingredientes son jugo de tomate, mezcal gin, jugo de limón, jugo de naranja, licor de chile ancho, sal de jamaica y una rebanada de aguacate. Nuestro proceso de elaboración para el coctel es una técnica rolling para oxigenar el coctel a lo de servirlo y mezclar los ingredientes perfectamente bien con un stir previo con la sal y la pimienta dentro del shaker.